Durante su visita a la ciudad, realizada este viernes, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, visitó las obras de reconstrucción de la ruta A16 y del segundo acceso a Iquique, que desarrollan las empresas SACIR y otras firmas contratistas. El ministro realizó la visita inspectiva junto a autoridades regionales y comunales, encabezadas por el alcalde de Iquique, Jorge Isore Quiroga. En terreno, el secretario de Estado, junto a las autoridades, pudieron conocer el estado de avance de las obras, al consultársele sobre las molestias que han provocado los trabajos que se remiten a tacos y congestiones en las zonas PIX, el ministro señaló que son inevitables y si se quiere construir una conexión vial segura y óptima para las necesidades actuales de Iquique y Alto Hospicio, se debe tener paciencia. Undurraga recordó que inicialmente el diagnóstico de los expertos luego de los terremotos que afectaron en la zona consideraba que las obras demorarían a lo menos 12 meses. El ministro dijo que ese plazo se acortó a 8 meses gracias a las gestiones de las empresas a las cuales se les encargaron las obras bajo el formato de concesión y que posiblemente los trabajos se entreguen terminados a fines de octubre o inicios de noviembre próximo. La gran congestión vehicular que tenemos en la Ruta 16, recordemos que es producto del terremoto y cuando fue el terremoto todos los técnicos señalaron que el plazo iba a ser 12 meses el trayecto entre la rotonda y la línea del tren. La verdad que lo hemos acortado a 8 meses, pero todavía falta para que eso se cumpla. Entendemos que cuando una obra no está lista se generan molestias, pero estas molestias la verdad que era la única forma de hacer una obra con los estándares de seguridad y para hacerla en 8 meses, que son 4 meses menos de lo que inicialmente estimaron nuestros ingenieros y las distintas empresas a quienes consultamos. Así que estamos trabajando a toda máquina en esta obra, estamos trabajando lo más rápido posible manteniendo los estándares de seguridad y hemos logrado entonces entre el tramo que va en la rotonda y la línea del tren poder terminarla en 8 meses. Esperamos a final de octubre, principio de noviembre que ese tramo ya esté listo. El ministro también señaló que para disminuir aún más el periodo para realizar las obras se estudia implementar más turnos que permitan trabajar las 24 horas. Undurraga aclaró que esta medida de implementarse debe estar acorde a la legislación laboral y de seguridad en el trabajo para asegurar también la integridad de las personas que laboran en dichas obras. Lo hemos analizado justamente, estábamos en una conversación con los representantes de la empresa, con el intendente, los equipos de vialidad, el Ceremi, para analizar si es posible con aumentos de turnos poder tener mejoras en los tiempos. Eso hay que analizarlo en función de cuánto se puede funcionar y cuánto se puede mejorar de noche por las condiciones de seguridad que también se requiere durante el trabajo. Nos interesa que sea una obra que tenga al máximo las condiciones de seguridad cuando esté terminada para cada uno de los automovilistas, pero también para los trabajadores durante el proceso de construcción. Al respecto, el alcalde Jorge Soria le planteó la posibilidad al ministro Undurraga de que las empresas concesionarias habiliten tres turnos diarios para avanzar más rápidamente en los trabajos. Ministro, le refuerzo una sola cosa, en el nombre del alcalde de auspicio que nos está y colega alcalde, los tres turnos. Creo que con los tres turnos resolveríamos gran parte de nuestro problema. Esa es la única pedida en el nombre de las ciudades. Muy bien, el intendente me había hecho cuatro turnos, así que pueden ser tres o cuatro turnos. Justamente eso es lo que estábamos conversando con los representantes de las empresas contratistas para analizar las posibles mejoras que puede tener uno o dos turnos adicionales. La dificultad y lo que tenemos que evaluar en detalle es cómo eso puede afectar la seguridad de los trabajadores. Pero no les quepa duda que eso ha sido solicitado por el alcalde de Iquique, por el intendente que lo ha señalado públicamente también, extendemos que también el alcalde de alto auspicio, y está todo el esfuerzo puesto en ello. La reconstrucción de la ruta A16 está a cargo de la empresa SACIR, que se adjudicó un monto cercano a los 4.513 millones de pesos, correspondiente al tramo que va desde la rotonda del Pampino hasta la línea del tren. En tanto, la implementación del denominado segundo acceso, en lo que respecta a la segunda etapa, está a cargo de la empresa Compax, que se adjudicó las obras por 4.773 millones de pesos. Al respecto, el ministro Durraga señaló que en esta obra, se llamará a licitación la construcción de la tercera etapa en octubre próximo. Lo anterior, debido a que en esa fecha, deberán estar listos los estudios técnicos, considerando las variaciones que provocaron los terremotos de abril pasado, en los terrenos donde pasará la nueva vía. En una mirada ya más de mediano y largo plazo, estamos trabajando en el segundo acceso, que son estas obras que tienen un avance en ello, y durante el mes de octubre, estaremos adjudicando la etapa que sigue, que es el tercer tramo del segundo acceso. ¿Por qué en octubre? Porque suspendimos la licitación anterior que había, producto de un estudio para determinar si el terremoto había cambiado las condiciones o no del terreno. Inmediatamente tengamos ese estudio, que se entrega a mediados de septiembre. En el mes de octubre hacemos la adjudicación del tramo siguiente, ya sea las condiciones iguales, si es que las condiciones del terreno no han cambiado sustantivamente, o con los agregados que tenga que haber. Finalmente, el ministro Durraga señaló que estas obras consideran además, trabajos de respaldo que fueron implementados en base a proyectos de infraestructura no menores, como el mejoramiento de la conexión entre el puerto y la avenida Circunvalación, el mejoramiento de la rotonda del Pampino, y el mejoramiento de la accesibilidad y conectividad a la ciudad de Iquique, entre otros.